Recientemente la Administración de Río Negro entregó a la comunidad diferentes obras que hacen parte de la Ruta de la Innovación y la Sostenibilidad, a través de un recorrido donde se pudo conocer el Cubo de la Innovación, Paisajes del Agua y el Malecón de las Playas. Igualmente, en este espacio se develó un monumento del maestro Luis Fernando Zapata. Todo es un proceso de planificación y luego de ejecución. Durante el cuatrienio nos propusimos hacer estos proyectos, los cuales se iniciaron con una fase de diseño, de planeación, de estructuración, de gestión de recursos para finalmente poder ver materializado en obra física estas importantes obras. El primero, el Cubo de la Innovación, es un proyecto que da respuesta a la estrategia de Río Negro Ciudad Inteligente e Innovadora. Y el segundo de ellos, se trata de Paisajes del Agua, ese gran proyecto, ese megaproyecto, que me atrevo a decir, será el gran referente nacional e internacional, para que propios y extraños vengan acá a disfrutar del sagrado espacio público. El recorrido inició en el Cubo de la Innovación, posteriormente en la zona 1 de Paisajes del Agua, en donde se presentó el monumento llamado Abrazando Familias, una obra que hace honor a la familia, y finalizó en el malecón del barrio Las Playas, una obra que cuenta con una inversión de 4.400 millones. Recordemos que la financiación de este proyecto consta de varias partes. Paisajes del Agua, por un valor de cercano a los 40.000 millones de pesos, es un proyecto financiado con recursos del municipio, recursos del crédito y recursos de la gobernación de Antioquia. La segunda parte de Paisajes del Agua, en el barrio Las Playas, son recursos que aportan, constructoras que tienen que pagar impuestos y le hemos pedido que en vez de pagarlos al erario público, lo hagan realidad en estas obras, que es el barrio Las Playas. Y el Cubo de la Innovación trae inversión superior a los 5.000 millones de pesos, es una inversión esa también con las mismas obligaciones, recursos que tienen que pagar las constructoras al municipio, y que le hemos pedido que lo inviertan en ese importante equipamiento. Estos proyectos se conectan para darle la cara al río Negro y promover más espacio público para el disfrute de los ciudadanos.